Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear curvas de nivel en el GISPRO. Si bien una curva de nivel es una línea que une todos los puntos que tienen una misma cota o altitud, y esto es muy importante o muy ilustrativo para representar el relieve, como primer paso nosotros requerimos de un modelo de elevación digital o un DEM, el mismo que lo podemos obtener a través de un levantamiento topográfico con drones o usar un DEM global de Astel G-DEM, etc. o también obtenerlo en las universidades o gobiernos locales. Aquí en el GISPRO vamos a agregar un DEM con el botón Add Data. Aquí tengo un archivo de un DEM, le damos OK, Abrir. Ya se ha cargado el modelo de elevación digital. Algo muy importante es revisar la resolución. Siempre pueden buscarlo en las propiedades, por ejemplo aquí en la pestaña Source, en Raster Information, en Cell Size para X y Y vemos que tiene una resolución de 3 metros, lo que significa que puedo generar curvas de nivel mínimo cada 3 metros. Podría generar curvas tal vez de 1 metro, pero eso sería algo antitécnico porque la resolución sería a final de 3 metros. Ahora el siguiente paso nos vamos en Análisis y abrimos la herramienta Tools, que sería el Toolbox. Nos vamos donde dice Toolboxes. Nos vamos donde dice Special Analysis Tools. Bajamos donde dice Surface y seleccionamos la herramienta Contour. En Input Raster voy a seleccionar el DEM, el modelo de elevación digital. Y en Contour Interval, el intervalo. En este caso podría generar curvas de nivel cada 3 metros, por ejemplo. Le dejo ahí y le hago clic donde dice Run y me ha generado curvas de nivel cada 3 metros. Si por ejemplo le pongo curvas de nivel cada 20 metros, voy a cambiar el nombre. Llego a clic en Run. Me genera curvas de nivel cada 20 metros. Si abro la tabla de atributos con clic derecho, Atribute Table. En este caso, en el campo Contour, vamos a tener la altitud de cada una de las curvas de nivel. Por ejemplo, si selecciono esta, esta curva de nivel tiene 2,780 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente, si quiero ver los valores de las etiquetas, selecciono la capa. Me voy donde dice Labeling. En Layer, activo Label. Y en Label Class, en este grupo, en Fill, selecciono el campo que contiene los valores de altitud. En este caso, Contour. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar. En realidad es un procedimiento muy sencillo, pero es muy útil. Sobre todo cuando estamos iniciando en estos temas de GIS. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y seguirme por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.